Pase, pase mi cosita mamá, te toca ponerla en la charola por favor En la charola, señora no se preocupe si le sale ovalada, cuadrada, redonda Usted hágala, el chiste es hacerla, es la única forma No me salió Es la única forma, vuélvela a juntar por favor Aquí estoy peleándome, a ver señora No, qué bueno que le pase porque le va a pasar a usted señora A ver, y ahorita va a ver, mire, fíjese que pasta tan noble, vea nada más, mire Ya la tengo aquí Yo aquí ya la tengo, le bajo Ah, corre, ahí estamos Ok, ahí está No me volvías a salir Ayúdame con tus manos No, no, ¿sabes qué mami? No te preocupes Bueno, sí, preocúpate Ay, mamá, qué inteligente, después eres la mamá Eres una sabia, dirían por ahí Bueno, déjenme decirles que el chiste de esto es que ustedes nada más dejen cuatro dedos aquí en todas las orillas O sea, cuatro dedos es... De aquí ustedes ya pueden empezar a jugar, poner sus manzanas, poner plátanos, poner la fruta que tengan en casa, pónganla O sea, más o menos, aquí Más o menos, ok Pónganle rellenos, ¿sabe qué? En casa sabe que la hacíamos con queso mascarpone e higos Y ya, no, bueno, eso era una delicia Era una delicia, así como ven, así como le hizo Manny, miren, ella tiene un óvalo o un rectángulo Le marcó aquí, entonces todo esto lo voy a rellenar, esto lo voy a voltear, eso se diferencia en una costrata Eso es una costrata Y si se va usted a Francia, esto nada más le va a dejar el borde más gruesecito y acomoda su manzana Y es lo mismo, en todos estos restaurancitos chiquitos, es el postre clásico Una galette Acuérdense, por favor Costrata en italiano, galette en francés En francés Que no sé cómo se dice galette en francés porque no sé francés A ver, véanme, por favor O lo vayan con mi mamá, por favor, que es muy importante lo que va a hacer Después de que vamos a poner las manzanas, overlapeando Yo le puedo poner la mantequilla y encima y todo eso Yo la voy a hacer un poquito más fina ¿Sabe cómo? Dejando dorar mi mantequilla a que tome un colorcito dorado Y que cambie de sabor, en ese momento va a saber avellana ¿Y saben lo que voy a hacer? Primero me pongo los lentes, ¿verdad? Porque voy a abrir mi vaina de vainilla Vamos a sacarle todo esto, miren, aquí Vamos a sacar todo lo que me va a perfumar mi mantequilla Se fijan que de una Muy fino Miren Yo estoy limpiando esta vaina Me gusta la idea De estar cocinando así Me gusta, como que me parece divertido Que hacer cosas ricas Es maravilloso Para que usted en su casa la pueda hacer de verdad Vale la pena que las haga No diga, no, es que no voy a poder Ya le dimos todos los pasos uno a uno de lo que usted puede hacer De cómo lo puede hacer Y la verdad vale la pena Miren Aquí ya vaciamos Estoy lista Voy a quitar esto Esto es muy rápido Miren Está cambiando de color Se está poniendo ligeramente dorado Aquí Si ustedes la prueban van a sentir el sabor Ese sabor de avellana Muy bien Muy bien Estoy haciendo lo mejor que puedo No, no, no Y rapidísimo porque tengo que terminarla Para No sé cómo apagar esto Creo que se apaga aquí Ya Ya apagué Ok Yo ya la tengo lista Ok Creo que lo hubiéramos empezado desde antes En el bloque Para que se ha estado más rápida Pero queremos Esto es rapidísimo Esto es rapidísimo ¿No? Como está quedando la manzana Eso es De la fruta que tenga Si tiene plátanos Plátanos Si tiene manzanas Manzanas Si tiene peras Peras Lo que usted quiera Lo que tenga en casa Úselo Aprovechelo Y puede comprar lo que es una La pasta de hojaldre Pero si hace usted El Ah, esa es otra solución También hacerlo en pasta de hojaldre También queda bien Pero creo que esto queda mucho mejor Es mucho mejor Mucho más económico Creo que aquí me ha sido falta manzana Ajá Bueno Esta mantequilla Con esta Vamos a Ahorita que cerremos Esa costrata Le va a poner La mantequilla encima Y le va a poner Este azúcar moscaba Ok ¿Cómo vamos princesa? Muy bien Pues mira Me falta como que una manzana aquí Eso Eso ya Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Entonces ahí Aquí es donde vas a hacer el Listo Ok Muy bien Vamos a hacer un doblecito aquí Vean esto detalladamente Porque despacito mamá Despacito para que lo vayan viendo Despacito Claro ¿Lo vas a ir pegando con huevo? No No lo puedo No lo puedo hacer más rápido Aunque quiera Si no Mire perdón que me atraviese Vamos a arropar un poquito Arropar nuestro Vean nada más Dos minutos tenemos Y tenemos nuestro horno precalentado A tres cincuenta Parenheit Fíjense muy bien Ciento ochenta centígrados Y va a entrar por aproximadamente Unos veinticinco Treinta minutos A que esté igual Que lo tenemos esta Ok Exactamente Ok Y para acompañar nuestra constrata Voy a empezar a batir crema Exactamente Bueno Aquí está lo que les decía yo Lo que es mi Mantequilla avellanada Con esto lo voy a bañar Lo pudimos hacer con pura mantequilla Con mi hijo y mi mamá Pero es una mantequilla Avainallada Avainallada Avainillada Avellanada No Pero como tiene vainilla Avainillada Avainillada También Tiene todos los componentes Le quiero decir Que si no tiene las semillas De vainilla No se preocupe Ponga la mantequilla solita No pasa absolutamente nada Ok Es muy importante que la haga No diga No es que no lo tengo Todos los ingredientes Ya le estamos solucionando Los que no tiene Ahora vamos a agarrar Moscavado Y se lo vamos a poner encima El moscavado Junto con la mantequilla Va a ayudar a que tenga Todo este toque dorado Y cuando empiece A dorarse Va a dorar mucho más rico Como la que tenemos Ya lista Ahí Ok Ah ustedes vieron Cuando la metimos ¿Verdad? Si exactamente Vimos todo Y vamos a barnizar Con huevo Las orillas Ok Estas orillitas Que ven aquí Miren Por presentación Por presentación Si no las barnizamos Nos van a quedar Paliduchas Ok Entonces vamos barnizando Con pura mantequilla Y luego vamos a volver A poner tantita azúcar En las orillas Un azúcar granulada De preferencia blanca Y si no tiene blanca Póngale la La Morena Pero no es morena Morena Pues yo no la veo Tan morena Tú sí Si la ves morena Esta sí es morena Está piñonada Bueno Sí es morena Pero acuérdense Que es mucho mejor La morena Que la refinada Ahí estamos Poniéndole la mantequilla Y yo estoy empezando A batir crema Crema con alto Contener graso Para hacer una crema Con miel Y voy a usar Miel de maple O miel Con sabor a maple Aquí no me importa Pero Cuando yo la tenga Los puntos Casi casi firmes Voy a agregar Mi miel Con mucho cuidado Para acompañarla Voy a un corte comercial Esto es Cocinemos juntos Ahorita venimos Ese es mi bello rostro Chuchis Es que Chuchis me dice Pon tu bello rostro Y le digo Ese es mi bello rostro Chuchis Mira nada más Lo que voy a hacer Voy a partir Señora Por favor Vea nada más Cuchillo de sierra Por supuesto Mira nada más No, no, no No, no Mira nada más Qué facilidad Para partirla Mira nada más Qué delicia Perdón, pero Ahora sí la voy a probar De veras Mamá, espérate No, mamá Mamá, espérate Hicimos esta crema batida Conmigo ponerle Ay, mamita Déjame atenderte Yo la sí pruebo A ver Mira, voy a probar esto La crema batida Que sí Sí está bien engordadora Sí, pero Pues qué le vamos a hacer Sí, sí está engordadora ¿Sabe por qué? Porque ahora la combinamos Con lo que es maple Oigan, mira nada más La combinación De la costrata Quedó buenísima, mamá Oigan Pues yo Como estoy a dieta Ya más probé poquito Voy a ver Cómo me quedó Mi pastelito De chispas de chocolate No, no, no Porque quiero que vean Ustedes cómo nos quedó La miga Bien nada más Y bueno Yo sí esto Lo tengo que probar Porque a mí los panquecitos Me encantan A ver Perdón que no puedo Allí hablar también Mamá Están deliciosos Económicos Con cafecito De verdina bella De verdina Una delicia Mamá Muchísimas gracias Que estés con nosotros En el programa Gracias Una delicia Hacer estos postres Háganlos por favor Les van a encantar Es una delicia Económico Me encanta la idea Cuídense mucho Tengo un excelente Miércoles Jueves Nos vemos mañana A las 11 de la mañana ¿Sabes para qué? Para que cocinemos juntos Cuídense mucho Bye bye Gracias mami Gracias a ti mi amor